Somos los ESOFA Y esta canción es para ustedes, Mujeres 52 ¡Casi ganamos! ¡No puedo estar cerca! ¡Argüean el Stun Show! ¡TAN CERCA! Tratradan, gilobobus, no se trata de Stun Show Hicimos lo que pudimos ¡Es que! ¡Es que! Yo ya no puedo a Frank Aguantar, se cree en meta, pero es un odioso que lo va en la anercia No me podas, ven conmigo a campear Ven conmigo a campear Ven conmigo a campear ¿Qué? Ven conmigo a campear 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 ¡No nos salvo en Disney! ¡Acaa! Pues es una niña marcada y lejona, la niña más erojona del mundo Una niiña Terminé Así que yo gano, ¿sí?